Andando en busca de amor Me encontré contigo Llegando a mi corazón Llegaste mi nido En tiempos de soledad Dios tenía un vacío Hoy se volvió a llenar Y que feliz vivió Y llenaste tú a mi corazón Llegando mi vida de ilusión Volviendo a creer hoy en el amor Porque estás conmigo Y llegaste tú a mi corazón Llegando mi vida de ilusión Hoy contento estoy por el mundo Hoy porque vas conmigo Estás aquí Y soy feliz Junto a ti Quiero vivir Gracias amor Llegaste hoy Llenando mi nido Llegaste tú A mi corazón Te doy calor Y estoy feliz contigo Para los enamorados Como yo Con sentimiento Andando en busca de amor Me encontré contigo Llegando a mi corazón Llenaste mi nido En tiempos de soledad Dios tenía un vacío Hoy se volvió a llenar Y que feliz vivió Y llenaste tú a mi corazón Llenando mi vida de ilusión Volviendo a creer hoy en el amor Porque estás conmigo Y llenaste tú a mi corazón Llenando mi vida de ilusión Hoy contento estoy por el mundo Hoy porque vas conmigo Estás aquí Y soy feliz Junto a ti Quiero vivir Gracias amor Llegaste hoy Llenando mi nido Llegaste tú A mi corazón Llenas amor Te doy calor Llegaste hoy Y estoy feliz contigo Llenando mi nido Llenando mi nido Llenando mi nido Y estoy feliz contigo Llenando mi nido Y estoy feliz contigo Gracias por ver el video.